Ya validados, ya con toda la información que les hemos pedido, el nombre, el número de cuenta, la clave, el banco, estos se suman a los 27 mil 674 de ayer para darnos este total. Es decir, tuvimos de ayer a hoy, al corte de las tres horas, 22 mil 635 solicitantes ya acreditados a quienes con solamente darnos su palabra se les van a empezar a hacer los depósitos. Como lo hemos mencionado, los primeros son los 27 mil que empieza la dispersión lunes, martes y así se van a ir el resto de la semana para estos 50 mil 309. Mañana les traeremos el corte al día de mañana y así sucesivamente.